Hola amigos, ¿cómo están? Miren, llegó este zapato de fútbol y se le rompió un ojal eso es lo que vamos a aprender a arreglar ahora lo primero es sacar el cordón lo sacamos y lo dejamos guardadito en nuestro ojal lo primero es desarmar esta parte desarmamos un poquito la lengua bueno, lo descosemos ahí la mitad descosamos la mitad lo que voy a hacer aquí es lo que se puede hacer en cualquier hoja de arreglos sacamos el hilo después necesitamos un crochet para coser esa parte ahí está separada separada la parte, tiene un forma tiene una capa de forro blanca ahí está y después viene una tela encima entonces esta es la última ahí tiene que quedar el refuerzo en la última no puede quedar en ninguna de las otras dos se tienen que fijar siempre en eso y si no se puede despegar más lo hace con el destornillador ya cuando lo tengan bien despejadito todo esto, miren le hacemos el parche un cuello firme de este cuello que es más grueso vamos a sacar una puntita y tenemos que cubrir ese sector a ver, para que me entiendan ese sector hay que cubrir ese que va ahí amigos, aquí tengo cortado el curito, miren está bien abierto el forro entonces lo probamos que quede bien adentro bueno, si no entra más porque hay que descarnarlo pero más o menos para que tengan la idea y esto tiene que quedar igual como estaba así vamos a marcar donde llega el ojetillo pero no lo vamos a hacer es para ver y vamos a marcar acá afuera para que vean todo lo que entró si esto ya lo coloco acá alineado ahí va a ser la perforación todo eso es el refuerzo tienen que descarnar todo eso descarnar esa orilla toda esa orilla nada más que eso y ahí lo pegamos con PVC esa marquita va a servir para que lo dejemos en la posición la que marcamos vamos a descarnar eso y tenemos que lijar acá porque después estas piezas de acá abajo van a quedar pegadas ahí así que lijamos yo voy a lijar en el motor que tengo acá en mi mesa de trabajo ustedes pueden trabajar en un espacio pequeño tienen todas las manos la máquina para coser son sus manos la herramienta un motor pequeño siempre están llegando estas cosas de refuerzo ahí ahora descarnamos la orilla nomás ahí como les quede pero la orilla nomás lo demás es refuerzo ahí y después del agujerito pueden descarnar un poquitito nomás para que quede más disimulado disimulado ahí estaría ahora viene el pegado vamos a aplicarle el parche alto pegamento ahí y de ahí mismo vamos a sacar para meter ahí en el en la pieza que se partió ahí dentro y la orilla que está cortada se pega igual que el billete ¿se acuerdan del video del billete? las orillas nomás el PVC las va a juntar no necesita costura esta parte solamente poner el parche nomás después aplicamos más PVC ahora hay que meter el parche al momento se va a resbalar solito con el pegamento ahí está el puntito que nos está guiando a donde tiene que quedar y esto hay que juntarlo aquí necesitamos el aire caliente entonces sacamos gracias 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 ya quedó listo hay que pegar adentro ahora pegamos la primera capita de género la tenemos que desplazar hacia adelante ahí y la otra igual ahora abrimos ahí y lo picamos al forro que lleva parcimos bien hacia adelante también se corre se corre la pieza ahí ahí va ahora un poquito de calor ahora un poquito de calor y 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 entonces colocamos un plástico o una suela y hacemos el agujerito y y y y y y entonces hacemos la costurita Vamos a coserlo todo Hay que coser doble costura Con hilo del 40 Gris Me quito ese ronto Y terminamos Voy a aplicar un poquito de pegamento a la lengua Voy a echar ahí un poquito Ahí está Ahí está pegadito Así quedó el refuerzo Ahora vamos a poner los cordones Ahí está listo el zapato de fútbol Está reparado El refuerzo del pasacordón está listo Así nos quedó Hasta el próximo video